La Montaña de Deuda 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 Esto va a durar el tiempo que usted decida Ah, entonces terminamos, entonces terminamos por hoy No hasta que confiese ¿Qué? ¿Te vas a confesar? Yo no tengo confesado ¿Qué hizo con la plata que la robó al fisco? ¿Dónde tiene cuentas afuera? ¿En Suiza? ¿En Luxemburgo? ¿En Barbados? ¿Dónde tiene? ¿Suiza? Pero por favor, Barbados, ¿qué me está hablando? Tengo un plazo fijo, dura pena que dentro de seis meses voy a sacar esa plata con suerte Acá el culpable es Leo Parisi, él es el culpable ¿Y usted qué es inocente? Por supuesto, absolutamente inocente ¿Como todos? Todos son inocentes, las cárceles, ¿sabe qué? Están llenas de inocentes Así no camina esto, señor Camas Bien Hagamos una cosa, usted es psicólogo, ¿no? Sí Bien Imaginemos que esta es una mesa de café Usted y yo somos amigos Sí Y tenemos una charla íntima Juego de rol se llama Ah, está bien, pero es un poco difícil de imaginarlo, ¿sabe? Tiene razón Para ayudarlo lo puedo tutear Ah, bueno Bueno Contame ¿En qué andas? ¿Nombre de pila? Eh, eh, Nacho Bien, Cacho Hola Cacho, eh Eh, que andas escondiendo, hermano, dale Contame Batime la posta Pero le digo que no escondo, no escondo nada No escondo nada, le digo Si me decís, le digo, no colabora con el personaje Se va a dar rol A ver Todos tenemos un secreto, Cachito Yo te cuento uno Bueno Me gusta usar ropa interior femenina Siento que me calza mejor Me queda más al cuarto, me marca la figura Dios mío Ya te conté el mío, contame el tuyo Dios mío, acá era lo de antes Eh, bueno Yo siempre voy a contar el secreto Es que, a ver Sí Yo tengo una manchita Una manchita horrible de nacimiento Que cuando vamos a Mar de Ajo Me da mucha vergüenza, sinceramente Y bien, me la trato de tapar Pero no, no, es un nuevo de colabora ¿Cómo estás tomando el pelo? No, no, ¿cómo le voy a tomar el pelo yo? Mira lo que soy Por favor, le pido, por favor Yo, no, yo estoy muy nervioso A mí me estoy muy nervioso Yo no sé, yo soy simplemente un ¿Dónde está mi abogado? ¿Dónde está mi abogado? Lo estuvimos tratando de ubicar y no hubo caso Lo llamamos al celular Tiene el celular apagado Deja un mensaje que está fuera de la área de cobertura Por un problema psicológico Una depresión muy profunda Al que sí pudimos conseguir Y está esperando para verlo Es un psicólogo Ah, perfecto Es un capo, es un capo Es brillante Es un colega realmente muy Muy respetado Nacho Vine en cuanto me entere ¿Cómo la estás llevando, hijo? Contá conmigo para lo que quieras Quiero perpetua Por favor, perpetua Somos tu guía Queremos cuidarte Te amamos Y no vamos a abandonarte Somos tu guía Queremos cuidarte Te amamos Y no vamos a abandonarte Quierete, bésate, tócate, mírate Vos podés Enfócate Quierete, bésate, tócate, mírate Vos podés Enfócate Somos las camas Te arreglamos tus tramas Te entregamos la fórmula Para ser feliz Somos las camas Te arreglamos tus tramas Te entregamos la fórmula Para ser feliz Confía, 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 confía Todo lo que te propongas lo conseguirás Vas a salir al mundo Vas a brillar Y entonces cuantas fijas Nos podés pagar Te amo, te bendigo Estás tomado Te amo, te bendigo Estás tomado Somos las camas Te arreglamos tus tramas Te arreglamos tus tramas Te entregamos la fórmula Para ser feliz Somos las camas Te arreglamos tus tramas Te arreglamos tus tramas Te entregamos la fórmula Para ser feliz Somos las camas Te arreglamos tus tramas Te arreglamos tus tramas Te arreglamos la fórmula Para ser feliz Somos los tramas, entregamos sus tramas, entregamos la fórmula para ser feliz.